Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo reaccionando de Champions, en este caso le toca al Barça, le toca contra el Benfica, rival directo para luchar por ese segundo puesto en el grupo de Champions, ya sabéis que el primero está un poco complicado con el Bayern, perdió el otro día el Barça con ellos 0-3 en casa y se la tiene que jugar con el Benfica, más que nada porque el Dinamo de Kiev pues no creo que pueda estar ahí, oye, a lo mejor sorprende y le quita el sitio al Benfica en el segundo lugar, en el tercero, vete a saber, pero en principio a priori parece ser que va a ser el Benfica el rival a batir para ese segundo puesto, entonces el Barça hoy, partido importante, ya digo, para hacerse con ese segundo puesto en Champions, encima de visitante y encima con una alineación que no está gustando mucho a los clubes por lo que he visto antes de empezar el partido y además sabemos que es en Portugal, es complicado, viene el Barça de un momento que bueno, que el otro día ganó y les dio mucha confianza, pero es que ahí voy, la alineación de hoy no cuaja nada con la que salió el otro día, no encaja nada y vamos ya a ella, Ter Stegen en portería, línea de 3 para Piqué, Araujo y Eric García, por la derecha de carrilero Sergi Roberto, ya sabemos que el carrilero no suele ir bien Sergi Roberto, pues Koeman vuelve RQR a ponerlo por la izquierda Seriño de Est, en el medio los 3 de siempre, Frenkie de Jong vuelve de sanción, Pedri vuelve de lesión y Busquets en el centro del campo y arriba Luke de Jong y Pedri, ni rastro de Gabi que hizo un partido solo el otro día, ni rastro de Nico que lo hizo bastante bien también el otro día ni rastro de Mir, Ansu Fati ya dijo Koeman en rueda de prensa que había que ir poco a poco con él, eso sí que es entendible que no sea titular hoy pero ya digo, bastante rara la formación y sobre todo también la alineación después de lo que pasó el otro día con el Bayern saliendo Sergi Roberto de carrilero, la verdad que bastante mal, a ver, no es el Bayern, es el Benfica, tiene peor nivel pero que no hay que menospreciarlo, que si no, eso lo diga ganó Madrid ayer con el Sergi, lo que pasó por menospreciar a un rival, ¿no? pero bueno, al fin y al cabo, esta es la alineación del Barça, la porra como siempre la tenéis en mi Instagram lo he dicho, lo mismo de ayer, si queréis saber cómo no va a acabar el partido, ir a mi Instagram, seguirme porque en Stories os avanza cómo no va a acabar, así que nada chicos, dejémonos de tonterías y vamos a por el reaccionando ¡Ojo! Creo que no hay fuera de juego, ¿eh? ¡Darwin! ¡Darwin! Pues espérate porque empieza el Barça, empieza el Barça como en Madrid ayer, más o menos Minuto 2, se acaba de adelantar el Benfica en el marcador, gol de Darwin que lo ha hecho todo muy buen pase a la espalda del Barça, ha encarado, creo que ha sido, ¿a quién ha sido? ¿a Piqué? no sé a quién ha sido, pero muy, muy facilito no hay fuera de juego, estamos viendo la relación repetida, no hay fuera de juego ¡Ah! ya sé a quién ha sido, he dicho yo, muy flojito, ya me parecía que Piqué no era tan flojito ha encarado a Erick García, se ha ido muy fácil de él, le ha tirado el primer palo medio cayéndose y Ter Stegen no ha podido pararla lo que supone el 1-0 para el Benfica, minuto 2, cuidado, ¿eh? cuidado porque iba, estaba a punto de decir ha empezado el Benfica con mucha intensidad muy, muy metido en el partido pues mira, la primera para Jaula, 1-0 para el Benfica, gol de Darwin muy flojito Erick ahí, ¿eh? muy, muy, muy flojito Erick ahí ¡Uy! 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 Madre mía, el Barça, cómo ha empezado, cómo ha empezado de mal ¡Uy! ¡Qué pase! ¡Ay! ¡Qué pase de Pedri! ¡Ay! ¡No! ¡Qué ha fallado! ¡Qué ha fallado Luke de Jong! ¡Ay! ¡Y ahora se la para! ¡Madre mía! ¡Se ha parado! ¡Ha fallado una muy clara! ¡Ahora se ha parado! Un tiro de Pedri, que iba a puerta, no sé si a gol y ha acabado tirando otra vez Pedri y la ha tirado fuera no sé si era fuera de juego el pase atrás de Luke de Jong, no o sea, de Frenkie a Luke, no y luego ya no sé el pase de Pedri a De Jong ha sido una locura a Frenkie y luego yo no sé si la ha fallado o se la ha parado el defensa se la ha parado el defensa se la ha parado el defensa, pero es que me daba la impresión de que iba fuera, ¿eh? me daba la impresión de que el tiro de Luke de Jong iba fuera aunque no lo hubiera parado el defensa al Benfica sí, 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 sí viéndolos desde esa toma, iba fuera aunque no la ha parado el defensa al Benfica iba fuera la de Luke de Jong, ¿eh? ¡Madre de Dios! la había dado que la ha parado el del Benfica igual la gente no se ha dado cuenta que iba fuera porque si no, si llega a tirar eso fuera la que le cae es chica, ¿eh? bueno, el Barça por lo menos que ha reaccionado bien ahora ¡ojo! a punto de llegar ahora Frenkie a hacer el empate al centro de Sergio Berto ¡ah! lo que sale a... ¡uy! ¡uy, Pedri! estaba pendiente del chat y casi me pierdo el tiro de Pedri que ha pasado muy cerca del palo ¡ojo, Pedri que... ¿cómo ha vuelto hoy? ¿cómo ha vuelto después de la lesión? ha venido de lujo el descanso a Pedri, ¿eh? el descanso entre comillas porque ha estado lesionado claro el pase a Frenkie antes ha sido buenísimo y ahora lleva dos disparos el que le ha parado Luke de Jong antes y ahora este con mucho peligro ¡uy! cuidado el pase a Memphis está muy solo Memphis el control no ha sido del todo bueno y la definición tampoco aunque se le ha parado el defensa estaba muy solo Memphis pero el control oriental no le fue muy... no le fue muy bien y se le echó rápidamente el defensa encima el pase creo que ha sido de Frenkie ¡qué locura! sí el pase a Frenkie ha sido una locura ¡uy! ¡ojito, Luke! yo lo que no sé es por qué Frenkie se la deja de cara a Luke de Jong en vez de tirarle el de cabeza tenía para rematar el de cabeza Frenkie que por cierto era fuera de juego se lo hubieran anulado pero en vez de rematar se la ha dejado de cara a Luke que Luke, bueno pues no está teniendo el día y ha fallado otra también claro, ahora ¡ojo! minuto 32 y Koeman se carga Piqué ya ha visto que la tarjeta se la ha jugado ahí Piqué la verdad las cosas como son pero tanto como para quitarlo así porque tenga la tarjeta minuto 32 cambia el planteamiento totalmente Koeman ya y saca a Gaby que no salía de inicio y lo saca ahora igual el canterano tenía que haber estado de inicio 4-4-2 con Sergio Berto lateral de ese lateral izquierdo y Araujo y Eric García de centrales lo que no sé es Gaby jugará por la derecha como el otro día imagino que no hombre que lo de Piqué ha sido porque quería cambiar el esquema y tenía tarjeta y se ha jugado la segunda en esa entrada no tiene más tampoco porque iba a ser por lesión no quiere arriesgarse a que lo expulsen quiere cambiar el sistema porque está viendo que no le ha funcionado de inicio y ya está no hay que buscarle más explicación a lo de Piqué bueno vamos al descanso con 1-0 para el Benfica el Barça que no reaccionó mal del todo estamos viendo ahora una posible falta si era falta era falta fuera del área pero era falta que no ha señalado el árbitro con 1-0 el Barça reaccionó bien tuvo ocasiones para empatar rápido el partido pero le pasó un poco como a Madrid ayer no las materializó dentro de la portería y de momento se va al descanso perdiendo 1-0 con el Benfica resultado muy malo que tiene que cambiar el Barça si o si en la segunda parte si no quiere complicarse la vida en Champions fuera juego de Darwin van a mano de Darwin hola lo que ha fallado menos mal que era fuera de juego porque la que ha fallado Darwin para hacer el segundo es muy fácil uy espérate a contra ¿dónde va Ter Stegen? ¿dónde va Ter Stegen? Darwin Núñez no falles eso no falles eso ¿dónde ha ido Ter Stegen? la que ha tenido Darwin ahora para hacer el segundo clarísima clarísima pero clarísima al palo Darwin uy está muy sola Araujo está muy sola Araujo ¿no ha entrado? ¿no ha entrado fuera de juego y no ha entrado? ¿en serio? madre de Dios si no ha entrado eso o sea no sea fuera de juego vale creo que si es fuera de juego Araujo por muy poquito pero creo que sí luego ahí en el pase no no ha entrado no ha entrado no había entrado madre mía de John madre mía Luis de John por favor madre de Dios Luis de John uy que bueno no ha llegado Sergio por los pelos no sé si ha tocado Grimaldo o qué creo que sí porque le están felicitando pero llegaba Sergio Berto solísimo al segundo palo en el centro de Memphis oh es que ha tirado Sergio Berto y le ha parado Grimaldo Coutinho Ansu Fati y Nico vamos a ver quiénes son los sustituidos Busquets por Nico lo previsible hombre por hombre Pedri por Coutinho y Luke por por Ansu Fati ¿no? los que he dicho antes yo creo que van a ser efectivamente efectivamente esos tres cambios Pedri, Luke de John y Busquets por Nico Ansu y Coutinho bien yo creo que bien lo único que Pedri pues sí la primera parte muy buena pero esta segunda es que nadie del Barça lo estaba haciendo muy allá claro de verdad encima es eso que sale de lesión se me había olvidado comentarlo que bien yo a Mario yo a Mario rechace gol de Benfica gol de Rafa gol de Benfica ojito a esto porque este gol ya sí que no sé yo si va a poder remontar el Barça se me acaba de ir la porra a la mierda pero el Benfica se acaba de poner 2-0 minuto 68 ojito porque el Barça con este gol se acaba de complicar el pase a octavos de Champions llevamos solo 2 partidos pero hacer un 0-6 va a empezar cuidado queda partido pero complicado muy buena pared ahí la que ha tirado con yo a Mario la paró Ter Stegen bien el mano a mano pero Rafa Silva con el exterior la ha marcado por la escuadra golazo de Rafa Silva en el rechace que la ha caído y la ha puesto en la misma escuadra con el exterior macho espérate espérate porque porque el Benfica está más cerca de hacer el tercero ahora mismo con esa ocasión hola que mano de Dest hola que mano de Dest hola que mano que paradón de Dest como no ha podido ver eso en directo lo va a ver el VAR lo va a ver el VAR seguro pero que como que pegada si creo que ha hecho un paradón le acaba de parar el partido que paradón de Dest acaba de hacer oh que paradón que paradón de Serginho Ter Stegen o Serginho no sé quién es ahora mismo ha parado el partido eso es que lo va a pitar eso es que le han dicho al VAR para para que es penalti claro lo va a ver hombre a ver yo creo que no hace falta que lo vea dicen escucha ha sido una mano como un castillo de grande mira mira ya está penalti pues cuidado que puede hacer el tercero el Benfica cuidado porque hay penalti a favor del Benfica clarísimo amarillas Serginho Dest y atención porque esto puede acabar en humillación ya no solo en derrotas sino en humillación es que como pierda 3-0 el golaveraz con el Benfica va a ser complicado de arreglar gol 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 de Darwin que acaba de sentenciar el partido y cuidado con lo que está comentando el golaveraz porque 3-0 3-0 para el golaveraz va a ser complicado ya llevas 2-3-0 0-3 del Valle el otro día 3-0 hoy no acaba el partido es lo bueno voy a decir lo bueno para el Barça espérate si es lo bueno o lo malo para el Barça pero hoy me da que los 3 puntos se quedan en Portugal y Erick tiene una y Erick tiene una y Erick tiene una y se va a la calle para qué lo agarras si tienes una tarjeta y vas 3-0 ya perdiendo para qué lo agarras es que lo de Erick García de verdad tendrá muy buena salida de balón y todo lo que tengáis y todo lo que queráis pero es muy blandito en defensa y comete errores tío este por ejemplo con tarjeta agarrar ahí al del Benfica es una tontería es una tontería que haga esto no tiene no tiene mucho sentido mira lo tiene ya agarrado en el salto y luego en el carrera lo vuelve a agarrar es que no tiene sentido que hagas eso con una tarjeta amarilla pues se acabó se acabó el partido 3-0 ganó el Benfica al Barça de verdad si me pedís que acierte una porra este año viendo esto y viendo el partido de ayer es imposible es imposible acertar una porra este año de verdad que bastante dolorosa la imagen del Barça que deja hoy ya no es solo perder el partido sino perderlo 3-0 con un Benfica que por mucho que veamos pues oye mira que os dije con el Bayern el Benfica tiene peor plantilla que el Barça y lo sigo manteniendo pero es que la imagen que has dado hoy es muy triste cero tiros a puerta del Barça en total hoy bastante fea tiene bastante fea pinta la cosa porque el Bayern ha ganado 5-0 al Kiev lo que le espera al Barça es ganar como sea los dos partidos al Dinamo de Kiev y esperar que el Bayern también gane los dos partidos al Benfica porque como le da al Benfica por puntuar con el Bayern al Barça se le pone la cosa muy muy pero que muy complicada en fin chicos lo vamos a dejar por aquí mañana analizamos ya en frío este partido lo que ha sido y tal lo que le espera el Barça a partir de ahora sin más si os ha gustado reventad el botón de like suscribíos activad la campanita comentad lo que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau